¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a Divinity Original Sin 2 Estamos en las Fosas Negras, en la costa, acercándonos a los muelles Y estaba acercándome con Seville, que la había separado y la había puesto en modo sigilo Porque aunque creo que tiene dos de sigilo, nada más, pero los demás tienen menos incluso Pues bueno, decido que vaya a ser ella la que intente colarse un poquito por el muelle A ver si sacamos algo de info, porque se supone que aquí nos habían mandado ¿Os acordáis? Los paladines, ¿no? Que investigáramos a ver qué estaban haciendo los maestres blancos Y nada, me he acercado un poquito, he podido ver un ululato Esta marca que voy a... esto de aquí es un ululato, ¿os acordáis? Los de Fuerte del Júbilo, los que estaban crucificados y como que los utilizaban en plan de vigilantes Según qué puertas y demás Que por cierto, creo recordar que aún llevo la varita con la que purificábamos los ululatos Y creo que tiene un uso, que es la que lleva, me parece, el Ose todavía Eh, nada, me he acercado un poquito hasta la playa Y cuando he visto a ese ululato, digo, venga, vamos a empezar aquí A ver qué hacemos, a ver cómo podemos pasar Y se ha actualizado la misión esta Y mirad, yo no he visto nada, pero mirad lo que pone, ¿no? Dos maestres blancos han mencionado Que estaban utilizando a miembros del Anillo Negro en sus actividades en las fosas negras Quizá lo hemos entendido mal Los miembros del Anillo Negro siempre han sido enemigos acérrimos de la orden Sea como sea, necesitaremos más pruebas Vale, yo no he oído eso No sé si es que he pasado cerca de una conversación y no me he enterado También es verdad que dice que están utilizando a miembros del Anillo Negro en sus actividades Utilizar, dicho por parte de la orden, puede querer decir, ¿no? No que estén colaborando, sino algo peor No sé Bueno, nada, muchas gracias, por cierto, gente, por venir Y por cierto, ¿dónde le eches más tú? Está la tortuga con la que hablamos el otro día, ¿no? Que va lenta, pero segura, se está moviendo, sí, sí ¿A dónde vas, loca? Y merear, esto es lo que yo os decía, ¿no? Este es el ululato del que os hablaba Que ahí lo tienes Y a ver qué más se ve por aquí Vale, no es el único Pero me pareció ver un guardia, ¿no? Por aquí caminándose Me das mal rollo, tú A ver, ¿a dónde le eches vas? Tengo curiosidad por saber Supongo que llegas hasta aquí y das la vuelta, ¿o qué? ¿O vas a enseñarme cómo el ululato te mata? No, parece que se da la vuelta ¿Quién vigila esto? Se supone que él ve esto de aquí Porque, claro No sé Bueno, a ver, voy a probar Vamos a probar una cosa Para empezar Vamos a probar a ponernos en sigilo Vale, pero no me deja ¿Por qué? No me deja porque me está viendo la... Vale, a ver ¿Puedo subir esto y que no me vea? O me vuelve a ver la... La tortuga y por eso Vale, vamos a salir de la visión De los que hay por aquí Ah, vale, qué guay Puedo subir pero no bajar Maravilloso Pues... Entonces... Tenemos una rata Tenemos un sabueso antifuente Guardia silente Ah... Creo que no nos vamos a poder colar en sigilo, ¿eh? Me parece que vamos a tener que entrar a... A torta limpia Porque tú me vas a ver En cuanto me panga Aquí Es más, bueno No es que solo me vayas a ver Sino que creo que me vas a matar Bueno, a ver Vale, no Quizá no Pero aquí sí que ya... Sí, porque me ves tú Bueno, a ver si puedo Pasar por aquí Doy por hecho que me van a matar, ¿eh? Pero más pronto que tarde Entonces, bueno Voy a ver hasta dónde puedo llegar con ella Creo que aquí ya... Uf, vale Hostia, lo que hay ahí dentro No hay mucha gente ahí dentro Vale, estos deben ser Aunque los vemos muy mal Vale, son gente del anillo negro Y lógicamente Cuando hablábamos de utilizar No es que vayan a colaborar Estos deben ser los dos Maestre Bor Hostia Raymond está aquí ¿Qué hace Raymond aquí, tío? Se iba a Arx, ¿no? Este tema musical, tío Este pianísimo Me está molando mucho Vale, a ver Profanador del anillo negro O sea, son cuatro Ya hay algunos muertos Realmente no veo muchos soldados Hombre, veo algunos Pero tampoco... Joder No puedo ver Porque parece que los del anillo negro Llevan como un uniforme O una armadura suya propia Y ahora veremos Vale, pues... Bueno, no lo recuerdo Raymond dijo que venía con el barco aquí A lo mejor lo dijo Y yo me confundí Pero yo creí entender Que Raymond se iba con el barco a... A Arx Vale, nada En principio Aunque no hayamos llegado hasta aquí Yo creo que la idea es Venir a Tortas Porque no voy a poder llegar Con todo el mundo hasta allí Y... Y ella tampoco tiene el silbato Porque supongo que aquí La idea será mandar el silbato En algún momento, ¿no? Llamar a los paladines Y decirles Lo que está pasando Así que supongo que atacaremos a ese tío Y a uno de estos los purificaré luego Supongo Sí, nada Vámonos 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 Nada Voy a juntar al equipo Y vamos a atacar a este tipo Este que está aquí Vamos a por este A ver si no llama la atención de los demás Y combatimos contra todos O si es que sí, que sí Porque los ululatos no creo que se muevan Así que... Voy a probar una cosa Me he puesto la varita Antes de pegarnos Voy a ver si puedo purificar al ululato este Que hay aquí Gastando el último uso de la... De la varita Aplica drenado Consumo un cadáver para obtener un punto de... ¡Ah, vale! Vale, vale Veía que el logotipo... O sea, que la imagen se parecía Pero no entendía que pudiera ser igual Realmente hacen lo mismo, entonces Vampirismo de fuente es lo mismo que purificar Bueno, vamos a... Usar uno A ver si... No sé si esto va... Bueno, no sé si voy a poder Espérate Esta en principio tendría que funcionar contigo, ¿no? ¿O qué? No me deja O estoy muy lejos ¿O qué? No Esta no sé por qué no me deja Ahora Vale Pues sí, sí Entonces puede ser que... Que el vampirismo de fuente haga lo mismo Y parece que no se han alertado Vamos a ponernos esto Esto Vamos... A ya deshacernos de ello Y... Uh, está la puerta cerrada Hostia Ah... What? Vale, espera un segundo Espera un momento Que igual Hemos hecho algo que no debíamos Al tocar esto A lo mejor en cuanto haya... Ah, no Vale, vale, vale Me estaba timando Me estaba timando a mí el juego Ok, ok A ver ¿Te alertas si hago esto? Ah, tengo que estar muy cerca Vale, vale, vale Nada, nada Pues vámonos a por el achero Que estaba lejos Que... Que eso Que supongo que el vampirismo de fuente Entonces funcionará Para acabar con... Para acabar con los ululatos Sin problemas Eh... Tú... ¿Qué? ¿Habrá suerte de pelear solo contigo? ¿O qué? Vamos a verlo Porque, bueno Lógicamente Vas a querer luchar O igual puedo hablar contigo Espérate Bueno, es verdad Tú eras el que nos decías Que no continuáramos ¿No? Es cierto Simplemente nos dio el aviso Pero supongo Joder Una espada Pero supongo que el... Que en cuanto ¿No? Vayamos allí A lo mejor nos dejan llegar Hasta los maestros blancos Hasta los maestres blancos Y allí ya habrá un combate Según las decisiones que tomes Etcétera Y ahí puede que sí que te... Te ataquen todos ¿No? Los otros dos maestres también Que hemos visto Por aquí Lo habíamos visto todo Vale Pues esta musiquita Que está sonando en esta zona Tío Yo no... No sé si la habíamos escuchado ya Pero me mola Nada Petates Oye tú Que este está... Vale No me ataca De primeras Parece Vale Pensaba que sí me atacaría Pero quizá no Como no soy enemigo Todavía no lo hará Supongo Una hora en cuanto pueda Voy a ver si lo puedo consumir Y el Raymon Pues... Pues nada Me da a mí que Vamos a tener que cargar Nos lo metemos Aunque eso es ayudar Bueno es ayudar Es salvar... Tampoco ayudar Salvar a los del anillo negro Lo que realmente Bueno en fin Digamos que no es que tampoco sea mi bando Ah vale 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 No me atacó No me atacó directamente Pero si me ataca cuando paso por el lateral Vale Vale Esto ya cuadra más Vale Vale Vamos a hacer esto bien entonces Vale a ver Porque me está costando la leche Poder No estoy No puedo lanzar esto muy cerca Entonces lo que he hecho es venido con Con Seville hasta aquí En sigilo Quitarle Lo que la hace silenciada Que es su armadura Y voy a probar a ver si funciona esto Porque como no funcione Tenemos un problema Vale Sí Sí funciona Vale Oh eh Bueno vamos a ponerle Claro que está ahí la pobre Vamos a ponerle La armadura Para que vuelva a estar silenciada Vale Vale Y ahora sí podemos Volver Todos Y continuar Porque claro Como solo teníamos una varita Vale Tenía que acercarme Y no podía Con los otros personajes Me mataba antes de que lo consiguiera Así que vamos a guardar Y a ver Si no sé Si podemos llegar a hablar Directamente con ellos Bueno Claro Raymond Nos debería de reconocer Supongo ¿No? No tenemos un salvoconducto Pero tenemos un salvoconducto No sé tampoco si puede servir Ahora lo veremos Esto es Publicidad de sanación Vale Y dinerito Vale Guardemos Claro Podríamos ir a mirar Antes de entrar A ver que narices nos puede decir la rata de esto De todo este montón de cadáveres que hay aquí Supongo que también la Lo que decía la tortuga A lo mejor se refería a esto A que venía hacia este edificio Por todos los muertos que había ¿No? A eso Eso era lo que hablaba Porque por aquí hay alguna otra panera Bueno Podríamos entrar por la parte de atrás Pero bueno De primeras yo creo que podíamos ir a hablar con ellos Y ya está Guardia silente O sea Son dos Tres Son cinco Tres maestres blancos O sea Tres rojos Dos blancos Y ellos tres Ah bueno Y el perro El perro este Vale Tengo curiosidad Por Si puedo pasar Por aquí Vale Quiero mirar Primero ¿Qué es esto? Vale Necesito Que me abras aquí Supongo que todo esto ¿Qué? ¿Experimentos de De los propios maestres blancos? ¿O ¿O para qué? ¿O estos son simplemente Torturas de algún tipo? A ver ¿Qué nos cuenta? Quiero saber Por qué están O sea No sé si estos han muerto Torturados O ¿Qué narices Están haciendo aquí los Pues esto parece que se los han dado No sé Iba a decir a los perros Pero solo hay un perro A ver qué nos cuenta la rata No creo que ninguno lleve nada encima De información Ni nada útil Vamos O directamente metieron a Ah mira sí Una carta de R O metieron aquí quizá A los civiles Que estaban aquí en el muelle No lo sé Una carta encontrada En un cadáver De un hechicedo de la fuente En la prisión de Maderiva A ver qué pone Mi señora No puedo ayudarla Con este encargo A pesar de la suma de oro Ofrecida El maestro blanco Está demasiado bien custodiado Y no tendría ninguna oportunidad De emplear mis habilidades Contra él ¿Alguien quiere matar A un maestro blanco? Le recomiendo Abandonar la región Antes de que Antes de que vuelva Perdón Intentar ponerla En peligro Su humilde servidor R Estaba al lado del enano A lo mejor Se refiere a la reina enana No Que todos estos Bueno todos Algunos de ellos Lo que hacían Era intentar torturarles Para encontrar a Puede ser Para encontrar a la reina enana De los saqueadores Y estas cosas Puede ser Zámpate esto A ver qué vemos Joder Y el brazo Nada Vale pues hablemos ¿Qué me cuenta rata? Este botín Lo he encontrado yo Así que es mí De nadie más Arrugar la nariz Y afirmar Que no tienes intención De robarle a la rata Su botín Reprenderla Y decirle Que está faltando El respeto a los muertos No quiero robarte la comida Bien pero no te voy a quitar ojo De todas maneras Esto es mío Todo mío A ver si nos cuenta Qué pasó aquí Pues claro que lo vi Lo vi todo Y ya me olía Que iba a pasar Todo se echaba En la misma peste De miedo A miedo perdón De las bestias Cuando están a punto De sacrificarlas No tenía más que esperar Y disfrutar del botín Hacer notar Que es mucha comida Para una sola rata Que probablemente Se echará a perder Antes de que Se la pueda comer toda No es toda para mí Tengo un montón de ratas Que alimentar Y a su edad Mis pequeñas necesitan Todo el sustento Que pueda procurarles Vale pues no ha sido De mucha ayuda Pero bueno parece Que es eso Simplemente Utilizaron esto Como Prisión Sala de interrogatorios Y Esto es lo que son Vale Vamos Bueno si salgo por aquí Igual les mosquea Así que vamos a ir Por el otro lado Vamos a entrar Por la puerta principal A ver Que opina Raymond Cuando nos vea A ver si No se Pillo simplemente La información Sin liberar A los del anillo negro Es que los del anillo negro No se hasta que punto Me caen mejor Que los de la orden Realmente Ahora mismo No lo se Bueno A ver yo luché Con Lucian Así que Luché contra ellos Supongo que No tendría por que ayudarles Pero bueno Veremos Ah vale Tu eres un guardia silente Por eso no me vas a decir nada Vale 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 Pensaba que era un soldado normal Pensaba que eras un maestre normal Tu Vale vamos allá Joder la armadura esta Mola bastante Teóricamente estamos en bandos diferentes Nikkor del anillo negro Pero Pero La armadura así De los soldados O lo que sea Esto tiene buena pinta La verdad Bueno el lío Me recuerdas de Maderiba ¿No? Vale Pensaba que tendríamos una oportunidad De un pequeño diálogo Pero veo que no Reymond, hablarle con entusiasmo de las aventuras que has vivido desde la última vez que os visteis. No hacer caso a la hostilidad y preguntar qué están haciendo con los prisioneros del anillo negro. La 2. Sabuesos en plural. Solo he visto uno. Que bueno, tampoco debería ser un problema, pero bueno. Vale, a ver si luego los del anillo negro sobreviven y me pueden contar algo. Vamos a ver si los del anillo sobreviven, a ver si yo sobrevivo también. Mierda, grilletes de dolor. Grilletes de dolor contra quién? Contra ellos? No me jodas. Hostia, qué cabrón. Hostia, qué jugada más buena, no? Me va a pasar como con el de antes, con el de ayer y antes de ayer, no? Con Wydian. Me gustaría salvar a los del anillo, pero no sé hasta qué punto vamos a poder hacerlo. Tenemos las pruebas que estábamos buscando. Los maestres blancos han estado excavando en las fosas negras en busca de algo y el anillo negro ha participado en este empeño. Debemos hacérselo saber a los paladines. Bueno, también es verdad que a lo mejor debería haber entrado a la cueva antes de venir aquí. Puede ser, no lo sé. Y está claro que parece que todos lo que buscan es la tablilla. Esta de la que me pidió Almira y la que me pidió Riker. No lo sé. Debemos hacérselo saber a los paladines ya, pero no puedo usar esto aquí, verdad? Bueno, y aparte usarlo ahora de que me serviría. No lo puedo usar ahora. No, parece que en mitad del combate no me deja. Vale, a ver. Bueno, ahora voy a pasar de él porque me interesa que ellos no mueran. Chucho, tenemos uno. Este otro también está en alerta. Y el que está aquí atrás, ¿este no? ¿Este está fuera del combate? Vale, este pobre, por ahora parece que no se ha dado cuenta. Vale. Pues, Raymond, vamos a centrarnos en ti. Me temo, amigo. Voy a ponerme esto por si... Este le da por atacarme a mí, el que tiene la ballesta. Y a ver. Supongo que vendrán a por mí, ¿no? Los prisioneros, quitándolo del grillete, no harán nada más. Contra ellos, digo yo. Oye, pues sí, perros hay dos, tú. No sé, perros me marca dos, pero yo no veo. Bueno, no sé. Para, para, pa, pam. A ver, ¿qué tienes de...? Vale, vente por todo. Ah, vale, está aquí detrás. Vale, está aquí detrás, joder, por eso no lo veía. Vale, vale, vale. Vale, mete la evasión a mí misma. No, parece que van a atacarles. Vale, van a atacarles a ellos también. Ah, joder. Voy a tener que andar preocupándome de... Y es que no tienen nada, claro, no tienen armadura ni nada. Tengo que andar preocupándome de curarles también. Tengo más de fuego. Bueno, a lo mejor... Supongo que que estos dos mueran me daría igual. Es este el que me gustaría que viviera. ¿No? Porque tiene pinta que es el que tiene nombre y que puede contarnos algo. ¿Dónde vas tú? Tan mal lo ves que huyes como un cobarde. Uh, no me acordaba, es verdad. No me acordaba de esta bonita habilidad. Pero bueno, es el 20% de la vida era, ¿no? Hombre, aún así, si no, haces bastante daño, pero... Nada, hasta allí no puedo llegar. Vale, vamos a ver si tienes... Tienes oportunista, pero... Creo que puedo ponerme aquí sin problema, ¿no? No sé. Hombre, aún así... Vale, iba a decir, aún así están aguantando. Ay, no tengo... Mierda, pensé que había puesto esto bien. Pensaba que yo tenía lo de curación. Y no lo tengo, tío. No debería de darle... Vale, debería darle armadura mágica y no se la da. Vale, he hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Vamos a por el perro este. Este no sé si va a atacar también a los... No, vale. Vale, déjame... Vale, es que está al máximo ya. Pasar de ti... No... Esto no... Pasar de ti... No... Esto no... Se le debería acabar... ¿Cuánto puede durar lo de los grilletes, tú? ¿Tiene un límite? Pues no tiene límite. Hostia, vale. No tiene límite, tío. No tiene límite, vale. Vale. Pues... Vale. No sé si puedo jugármela de alguna manera. 500 no creo que sea capaz de hacerle, ¿no? De daño. Digo yo. Vale. O sea, tengo que ir curándole mientras me cargo al otro. Espera, ¿estás huyendo? ¡Hostia! Vale, que está huyendo de huir de toda la vida. Vale. Pensaba que no podría coger el barco. Bueno, nada. A ver, voy a ver si consigo... El combate lo voy a repetir sí o sí. Pero voy a ver si consigo manejar la situación de... De... De curar, eh... Curar, matar, curar, matar. A ver si lo consigo. Y... Nada, recargaré el combate para ver si consigo cargarme a Raymond antes de que se vaya. Porque no quiero que se largue. Quiero intentar matarlo antes. A ver si es posible. Vale. Eh... Al final, nada. He intentado detener a Raymond y no puedo. Todavía no se ha ido, pero ya está a puntito. Y lo que me he centrado ha sido porque... Si no es que lo matan muy rápido a Nikkor en eso, ¿no? En intentar... Ayudarle a él... Golpear a alguien. Ayudarle a él, golpear a alguien. Y así, más o menos, hemos ido acabando un poquito pues con los dos perros. Con el arquero. Bueno, el ballestero. Y estaba por aquí el tipo este que estaba aquí. El guardia silente que viene... Estaba por aquí, creo. Estaba dando la vuelta. Sí, lo veis ahí, ¿no? En el mapa. Aquí está. Estaba dando la vuelta porque lo bloqueé con la... Con la viuda de hueso. Aquí en la puerta. Porque es que él entraba y atacaba también a los... A los prisioneros. Entonces, bueno. A ver si consigo... Al que no he tocado es a este. Porque, claro. Al otro maestro blanco. A Bor. Porque... O apenas le he tocado, bueno. Porque... Claro. Bueno, como tiene lo de los grilletes de dolor, en cuanto le hago algo de daño, como Dios manda, necesito... Tiempo, ¿no? Entonces he decidido... Cargarme un poco a todos los de alrededor y luego ir a por él. A ver si aún así... Lo consigo, porque no lo tengo nada claro, ¿eh? Que pueda sobrevivir el Nikkor este. ¿Nikkor? Sí. Y que ni siquiera sé si lo merece. Que me esté preocupando tantísimo por él. Pero bueno. Eh... Si hago esto, ¿se acumula? ¿O lo sustituye? Vale. Bueno, sí. Lo sustituye. Bueno, de todas maneras prefiero hacerlo. Eh... Vale. Hacemos eso. Eh... Como el otro está todavía lejos, yo supongo que ahora lo que haré será atacar a este. Ah, 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 ah. Lo que pasa es que este pedazo de viaje igual es mucho viaje para él, ¿no? Mucho golpetazo de... De lleno. Está ardiendo. Está ardiendo. Nada, pues entonces... Toquecillo normal. Y lo que no sé es si debería dejar a Seville... A Seville muerta. Pero bueno. Vamos a probar a ver así. A ver. Te puedo atacar... Con esto. Son 230... Vale. Es que además el desgraciado tiene mucha vida, tío. Vale, este pilla el barco y se larga. Vale, yo ahora además desde aquí... O sea, puedo bajar... A ver. Puedo bajar hasta aquí. Es que no sé si tirar la cúpula de protección servirá de algo. Imagino que no, ¿verdad? Porque realmente... Recuperas armadura más tal, pero es que este no tiene armadura. Entonces no recuperaría nada. Nada. Y creo un campo... Nada, no me merece la pena. Eh... Vale, pues nada, acerquémonos lo que podamos para allá. Supongo que este vendrá por nosotros, no irá directamente a por Nikkor. Como pretendía hacer entrando por atrás. Vale, no, no, no. Vale, ves que mueran dos, ya sí que no me convence tanto. Por no decir nada. Pero bueno, también es cierto que así lo puedo manejar mejor el tema de... Claro, no. Iba a decir, así lo puedo manejar mejor, pero es verdad que no podríamos manejar lo de curaciones. Que sea que necesito a los de arriba. Porque ya tiene la habilidad de restaurar y me merece la pena eso. Que por cierto, no sé dónde... Joder, dónde la han traído. Podían haberla lanzado un poco más lejos y tal. A ver, enchúfale... Otro de sangre... Mi idea sería, si Fein aguanta... Que no lo tengo nada claro... Utilizar también la restauración con Nikkor, siendo él, vamos. Cuatrocientos... Vale, es que él todavía le queda un montón de vida. Vale, nosotros no tenemos manera de viajar rápido, a no ser que haga esto, que tampoco sé hasta qué punto me puede servir... Hombre... Bueno, sería para darnos la... Ahora... Vale, y tiramos de volar... Hasta ahí... Me quedan bien las alas, la verdad. Ah... Ah, no me fastidies. Justo por un... Por una milésima. Claro, y esto cuesta dos, ¿no? Ah, no, cuesta uno. Lo que pasa es que este tiene oportunismo y si paso cerca de él... A ver, qué pasa si me pongo... Aquí. Vale... Grites del dolor contra... De dolor... De dolor contra el ose. Vale... En principio ahora está al máximo, o sea que podemos... Hacer algo como esto... Vale... Hacemos esto... Vale, tú estás muerto... Venga, venga, que yo creo que podemos... Conseguir que el otro viva y a ver si nos vale para algo todo esto. Porque igual estoy aquí salvando a alguien que no me vale para nada, tampoco. A ver... Tiene 600... Podríamos... Intentar... Esto... Noventa y cinco... Noventa y cinco... Eh... Darte fortalecido... No me serviría para nada, porque tú no tienes nada de armadura. Atacarle a este ahora mismo tampoco me serviría. O sea, necesitaría... Necesitaría que le tocara antes... Lo que pasa es que le va a tocar antes a él. Que le tocara a Fein cuanto antes. Nada, por ahora vamos a parar. No, noventa y tres va a morir por quemado, entonces. Ah bueno, claro, la restauración al pasar un turno sube, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, no me acordaba. Vale, déjame hacer... Un tótem... Un tótem... Un tótem... Y esto. Un icor, espero que lo merezcas todo esto, eh, campeón. Que está costando bastante. Vale, ¿cuánto tienes de vida? Quinientos. Quinientos. Es que esto igual hace... Bueno, cuatrocientos. Cuatrocientos... Se ha quedado ochenta y uno. Se ha quedado ochenta y uno... No puedo hacer nada. Esperar. Porque ella... Todavía no puede curarle... No sé qué hacer. Esperamos, esperamos, ¿no? No se pueden dar pócimas, ¿verdad? Creo que no. No, creo que no puedes. Nada, quieto. A ver si él no se hace daño con nada. Bueno, a ver. Lose también ha muerto, pero yo creo que lo podemos conseguir porque le quedan trescientos. Y él está con regeneración. Pues este tiene quinientos. O sea que... A ver si puedo seguir ayudándome con los... Totems. Lo único que podría curar ahora sería... Este con arenga. Fein con arenga. Eh... Vale, por ahora... Es que no sé si intentar atacarle. No. No, porque luego viene en totem... No, vamos a quedarnos quietos. A ver si lo totem le atacan. Vale, lo esquiva... Tú sigues en quinientos... Probamos. Pasa que no lo vamos a... O sí, lo matamos. ¿Lo matamos de un escudazo? Vale. Vale. Ahora vais a saber cómo hace las cosas el... Eh, eh, eh... What? No te vas, ¿no? No tienes por dónde irte, aparte, qué leches. Vale. Pero bueno, conseguido. Qué es lo importante. Eh... Vale. Vale, 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 vale. Eh... Nos vemos qué es, eh. ¿A dónde vas? Vale. Bueno, a ver ahora qué hacemos con este tío. A ver qué nos cuenta. Que todo esto... O sea, el tardar doscientos siglos en hacer esto... Ha sido culpa de... De querer salvar a este tío. A ver si ha valido la pena para algo... O no. Vale, por lo demás... Todos tenemos todo... Vamos a descansar... A ver, lo primero, hablemos contigo, tú. Antes de que hagas cosas raras, o... Ves, tú ya no pintas tan bien. La armadura de tus soldados mola bastante, pero... Tus pintas ya no me agradan tanto. Pero bueno, a ver, qué me cuentas. A ver... Joder. Decirle que no hay un universo en el que se te pudiera considerar un... Su gatito, exacto. Preguntarle qué rayos va a hacer ahora después de todo lo que ha pasado aquí. Vamos a decirle que no me llame gatito. Al final no me va a servir de nada. Simplemente te he salvado, pero no me va a sacar información de ti. No me voy a sacar información de ti. Al hombre cetrino. Soy su gatito. What? Bueno, gatito. Dice como mascota, ¿no? Pet, creo. Eh... Eh... What? No entiendo nada. Tampoco, claro, no entendemos... Yo no recuerdo muy bien... Si hemos leído muchísimo sobre el anillo, aparte de lo de la guerra. Creo que no, ¿verdad? O sea, por lo que Lucien tuvo que usar la niebla, etcétera, etcétera. Eh... La gran guerra contra estos y tal, pero no sé nada de sus creencias a fondo. Eh... Vale, hombre cetrino. Bueno, parece que... No ha servido de mucho tampoco salvarte. Vale. Pues nada, nada. Al final me he partido aquí los cuernos para intentar salvarle y tampoco es que la cosa haya servido de mucho. Bueno, a ver qué vemos en las excavaciones y a ver si los cadáveres tienen algo, claro. Y Raymond, pues doy por hecho... Dios, habrá cosas aquí para coger. Eh... Raymond, doy por hecho que... Que lo... Que lo veremos más adelante, digo yo. A ver si estos llevan algo encima. Bueno, sí, pero nada... Vale, nada. Eh... Voy a meter otro corte, gente, porque voy a recoger lo que viene siendo un montón de cosas. Que he visto por ahí que hay una carta y tal, a ver si vemos información. Hay varias cartas. A ver qué podemos sacar. Y nos vemos luego, pues, viendo a ver si hay algo interesante aquí que leer. O ya en la puerta de las cuevas. Vale, ya he recogido la mayoría de las cosas. Vamos a leer... Porque había varias cartas. Llevaba algo encima también. Instrucciones... No. Esta carta la llevaba Bor, encima. El maestro de los... Grilletes de dolor. Esto supongo que si te lo comes tú... Nah. No te da nada. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Había unas instrucciones garbateadas. Un mapa que parece haber sido garbateado con sangre y petróleo. A todos los implicados en la excavación de la cueva. Solo aquellos que dispongan de autorización podrán entrar en la cueva y acceder a la excavación. Nadie debe intentar acceder a la excavación en solitario. En la primera antecámara hay que esperar al guía ciego. Él, y solo él, puede guiaros a través de nuestras defensas. Cualquier incumplimiento de estas instrucciones conllevará la muerte y unas tremendas molestias para nuestra señora Dalis. Podéis juzgar por vosotros mismos cuál de las dos consecuencias es peor. ¿Firmado R? ¡Hostia! ¡R de Raymon! ¡Claro! ¡Esto es R de Raymon! Y esta carta... Una carta de R... Y por hecho que la tenía un enano... Igual va a Dalis, espera. No puedo ayudarla con este encargo a pesar de la suma de oro ofrecida. Al maestre blanco... Vale, no, no. Este debe ser otro R, supongo. Lógicamente. Sí, sí. Yo esto sigo pensando que tiene que ver con la... Se refiere a la reina de los enanos. Por eso estaba al lado de un enano, supongo. Eh... Vale. Instrucciones garabateadas... Ok. Hemos descubierto que los maestres pusieron trampas que bloquean el paso a través de las cavernas de las fosas negras. Incluso ellos necesitan un guía para atravesar sus propias trampas. Así que debemos tener cuidado al entrar. Un guía ciego. No sé muy bien si podremos colarnos con ese guía o qué habrá que hacer. Debería poder intentar avisar también a los... Tengo que probarlo del silbato este. A ver si puedo avisar a los paladines. De lo que hemos visto aquí. Eh... Vale. Indicaciones... Paratatatá. Más cartas. Bor, eh... Gremory y compañía. Raymond se apellidaba Gremory. No lo recuerdo. Supongo, ¿no? La orden necesita que vayáis a fondo en lo que respecta a vuestras propias capacidades, por supuesto. Pero sobre todo en las cuevas de las fosas negras. Usad al anillo negro para las tareas más peligrosas. Son prescindibles. O sea que estos deben ser... ¿Qué? Eh... A un gente del anillo negro que han encontrado ahora o prisioneros ya de la guerra. Y los utilizan como... Pues eso. Para, yo que sé, para... Excavar la cueva, quizá. Rollo trabajos forzados, para... Como hay peligro, ¿no? Pues mejor lanzar gente que no sea de los tuyos, claro. Ya sabéis lo que buscamos y lo importante que es para nosotros. No me falléis, Dalis. Supongo que... No sé. Todo el rato sigo pensando en lo mismo, ¿no? En que si Almira y Riker me pidieron una tablilla que estaba aquí... La orden puede estar buscando lo mismo. Y que toda esa... Y que todos, en verdad... La tablilla, en realidad, tendrá que ver con... Con los Eternos y Fein y demás. Bueno, a lo mejor no Fein, pero con los Eternos. Este libro es ilegible, ¿vale? ¿Es ilegible pero porque soy yo? ¿O es ilegible porque...? Bueno, porque está destrozado, vamos. Las páginas de este cuaderno de redacción están cubiertas de garabatos y líneas tachadas. Intendente Ana, tus ojos soltan a una carta de amor. Había una vez una intendente llamada Ana. La doncella espera en el viejo campamento. Sus ojos melancólicos, su melena al viento... Espera y espera... Estaba enamorado Bor de ella. ¿Por qué narices es tan complicado encontrar algo que rime con Bor? ¡Ay, Bor! Con lo mal que me caes. Y la paliza que te acabo de pegar... Y estabas enamorado y todo. Vale, ¿esto es lo que llevaba Bor encima o es esta? A lo mejor es esta. Voy a detallar mis quejas sobre las pésimas condiciones de esta prisión. La comida es mala, los guardias son crueles y las celdas... El resto del texto está tachado con tinta roja y se añaden las siguientes líneas con una mano temblorosa. La comida es excelente, los guardias son justos y las celdas son una preciosidad. Está claro que el autor cambió de parecer... Claro. Estaba escribiendo la carta, le pegaron una buena paliza para que cambiara de parecer. Eh... Circular del maestro. Esto es lo que llevaba Bor encima. Preparaos, voy en camino para asumir el mando de vuestras excavaciones. La señora Dalis ha encontrado lo que buscamos. Y los miembros de la Nío Negro han cumplido su propósito. Ya no los necesitamos con vida y espero que organizéis los preparativos para eliminar ese lastre. Llegaré antes de lo que esperáis. Raymond. Vale. Vale. O sea que Raymond se fue de maderiva, contactó con Dalis y después de que ella le diera la buena noticia, le dijera que viniera aquí ya a limpiar porque ya habían encontrado lo que querían en la cueva. O al medio dado con ello. No sé si he encontrado ya del todo. Vale. Y esto por cierto... Libro de habilidades. Crueldad aterradora. Ataque de daga. Causa hemorragia... No lo tengo, ¿verdad? Este no lo... No, no. Este no lo conozco. Pues dale caña, ¿no? Ahí no, claro. Dale caña tú. Perdón. Vamos a colocarlo... Oh, oh, oh. Pues aquí. Así. Mira, esta es una habilidad nueva que no necesita tampoco de puntos de fuente, así que perfecto. Vale, con todo esto realmente... Dame un segundo si puedo hacer... ¿Puedo hacer algo con esto? Vale, 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 vale. Vale, arrancar una página de tu diario y escribirle una carta a Hardwing. Decirle que has averiguado en qué consisten las actividades de los maestres en las Fosas Negras. Después, acercarte el silbato a los labios y soplar. Vale, de primeras entonces vamos primero a las cuevas y luego voy a hablar con los paladines en persona. Ahora mismo les he mandado un mensaje. Ahí mira, hemos visto ahí el mini búho yéndose. Y en principio... Hemos enviado un búho de guerra con información sobre las actividades de los maestres en las Fosas Negras. Debemos volver con los paladines en cuanto tengamos oportunidad. Vale. Luego, después de ver las cuevas, nos vamos. Bueno, luego. Probablemente mañana o pasado. Que las cuevas no sé cómo serán de grandes o pequeñas. Vale. Vamos a dejar esto en casa. Esto en casa. Esto en casa. Esto también. Y esto también. Esto también. Esto también. Para Seville. Vale. Y esto. Nadie debe intentar acceder en solitario. En la primera antecámara hay que esperar al guía ciego. Hay que esperar al guía ciego. Vale. Vale. Vamos hasta allí. Y esperemos al guía ciego. Eh... ¿Tú qué? ¿A todo esto? ¿Tú sigues sin tener problema con nosotros? Supongo. Si él no tiene problema con nosotros, nosotros con él tampoco. Básicamente es el único que queda vivo bastante territorio a la redonda. Aquí el amigo maestre. Guía ciego. No sé. No sé qué querrá decir. Ahora veremos. A ver. Si. La tabla que quería Riker debe estar por aquí. Ostia. Que mala pinta tiene esto. Aceite maldito. Ralentizado y ignorar la armadura mágica. Y añade la probabilidad de explotar al moverse Si a eso le sumas Unas bonitas trampas Joder, empiezo a entender Por qué hay que esperar a que alguien te guíe, pero ¿What? Vale, me dan el mapa completo ya Pero hostia, esto es bastante más enorme De lo que yo pensaba No sé qué es eso, pero mola un huevo Supongo que es esto Todo lo que querían encontrar Las ruinas de los eternos, imagino, no sé Pero mola un montón Y esto es enorme, muy enorme Vale A ver, ¿qué tenemos? Comidita A ver, ¿tú tienes algo encima? ¿Cadáver? Que lo sigo diciendo, ¿eh? Trajecillo, esta armadura que tienen los soldados O no sé qué son esto Sí, guerreros Mola bastante A ver Pillar un poco de queso Y bueno, tengo siete para bloquear trampas Foso de petróleo Foso de petróleo y trampas Si bloqueáramos el foso de petróleo ¿Dejaría de estar manchado el suelo? ¿Puede ser? Vale Vale, vamos a separarnos Vamos a separarnos Vamos a separarnos Vamos a separarnos Quiero intentar avanzar yo despacito Vale, bien Toma despacito En tu cara Bueno, ahora sí Vamos a intentar Porque claro, esto es la idea Es pasar En vez de ir por ahí Vale, y aquí sería solo venir a por Vale, entonces espérate Vamos a intentar tapar esto Joder Vale, el foso de petróleo cuenta como trampa O se refiere a esta trampa Ah, vale Sí, el foso de petróleo también lo puedes quitar con una trampa Creo Sí Vale Bueno, pues Menos una Que siempre ya sabéis que me voy a guardar una Joder, es que solo hace falta No sé Dar dos pasos, eh No hace falta ni tocarlo, casi Para que estalle Nada, nada Pues Viendo que las trampas las puedo ir soportando Me da que vamos a Y sí, sí No, no, no Mucho más Ah, vale Claro Ok Como no estaba a seguir con nosotros Esto era lo que no estaba viendo Claro El enganche este Vale, vale, vale A ver ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? Vale Y entonces Puedes Moverte Tú sola Para abrir esto Y coger esto Ah, vale Que la caja no tiene nada Vale ¿Dónde estoy yo? Esto es Para ti Esto es para mí Y Ok Tienes cinco grandes Seville no tiene de las grandes ¿Verdad? No Pasa que Seville La pobre me da que no tiene ni Vale, sí Iba a decir No tiene ni sitio para ello Sí, sí que tiene Vamos a darle dos Vamos a ordenar Vale Vuelve a tu sitio Ok Esto desde aquí no se puede manejar nada Y hacer nada No, no, no parece Vale Vale Si puedo aunque sea ir parándolo Pero bueno Lo he dicho Estas las vamos a soportar No hay problema Yo mientras Bueno, tengo dos Dos más que quiero gastar Todos de estos de De desactivar Pero vamos Que Que da lo mismo Porque nos vamos a comer todas las trampas Acabo antes Viendo que lo podemos soportar Que parece que lo podemos soportar Vamos A ver si aguanta Bueno, claro Aquí el problema No lo había pensado El problema puede ser El que os digo siempre El que esto destruya algo Por ejemplo Las cajas Y demás Destruya algo Que pudiera ser interesante Pero Como que pasando ¿No? ¿O qué? Vamos a ver si puedo llegar Vamos a ver si podemos ir a lo loco Si no Pues habrá que hacerlo Despacito Pero vamos a probar A ver si hay un lugar de calma Aunque sea Vale En principio Acabo de oír a alguien pidiendo ayuda ¿Me ha aparecido? ¿Puede ser? A ver si llegan Bueno, bueno Bueno, bueno No, no Va a haber que hacer esto Con calma De todas maneras Este sitio parece Ah, vale Mira, quien pedí ayuda Eras tú Hostia Joder Si fuera Dark Souls Esto pide a gritos trampa Esto de que estés justo Con la iluminación encima Y tal Pide a gritos Que es una trampa Pero bueno Vale, gente Pues nada Lo que vamos a hacer es que Mañana espero empezar desde aquí Al menos Y a ver cómo ha pasado esto O a lo bruto O despacito Pero bueno Os lo ahorro Porque es que tengo que ir poquito a poco Desactivando Pasando de uno en uno Y tal es un rollo Y de todas maneras ya En principio llegamos a la hora Así que mañana más Y esperemos que desde ahí Y esperemos que todos vivos Sed buenos Nos vemos por los vídeos Tienes un rollo